también. Vale, entonces, la número uno, chicos, la número uno. ¿Por aquí? ¿Cuál es la respuesta? La número uno. Un concierto. ¿Un concierto? ¿A qué hora? ¿A qué día? La noche. El sábado por la noche. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el concierto? ¿O cómo se llama el grupo? No, no he escuchado. ¿Alguien ha escuchado? ¿De Rave? ¿De Rave? No, no es el Raval. No es el Raval de aquí, mi madre. Es Los Rebeldes. Hay un grupo español que se llama Los Rebeldes, pero también en México hay un grupo también y fue una serie que se llamaba Rebeldes. ¿Sí? Rebeldes. Ajá, perfecto. Número dos, a ver este trío de aquí. Sí. Quería ver una película cubana a las siete. Muy importante. ¿Una película de dónde? De Cuba. Muy importante, muy importante. Por aquí, chicos, la número tres. ¿Quién es? Quería haber un concierto el sábado por la noche o música clásica? Música clásica. ¿Os gusta la música clásica? Sí. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta la música clásica, pero si era un concierto de música clásica. Número cuatro por aquí, chicos. A mí sí me gusta.